Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC, bueno vídeo, vídeo podcast, ya sabéis que esto lo grabo tanto para Spotify como para YouTube, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como siempre vamos a hablar un poquito sobre lo que venía siendo las noticias más relevantes que he visto últimamente y alguna cosita más interesante del mundo de la ciencia y tecnología. Tenemos bastantes, la verdad es que han sido un par de días bastante interesantes sobre todo el tema de ciencia, por ejemplo, te voy a hablar sobre la noticia de la lucha contra el cáncer, bastante bueno, casi una investigación aquí realizada en España luego el tema del espacio con la NASA, la verdad es que ya sabéis que me gusta mucho el espacio, pues ahora vamos a hablar sobre el futuro de lo que viene siendo la exploración espacial y también si lo que podría ser el futuro del turismo espacial, ¿de acuerdo? Y bueno, y más noticias sobre todo pues smartphones y ese tipo de cosas que la verdad es que bueno, al final en este mundo de la tecnología es lo que más se lleva a los titulares porque al final es la tecnología más puntera que la que podemos tener alcance y más en este año que como ya te dije, 2021, diciembre, ya se está acabando el año, ya está todo el pesca vendido y ya estamos pues lo que viene siendo directos a pues ver lo que nos espera este 2022 que entre unas cosas y otras pues pinta va a ser un año bastante, bastante curioso. Así que nada, si quieres vamos a ir directamente ya a ver la primera noticia noticia de la NASA. Bien, y es que al parecer voy a poner ya la pantalla, ¿de acuerdo? Aquí la tenemos y es que esta noticia la he visto en The Verge pero bueno, ha estado en varios medios así que seguramente ya la hayas visto y es que parece ser que la NASA ha, como se ha dicho, ¿no? La NASA ha otorgado, aunque dice que ha fundado otras compañías para desarrollar estaciones espaciales comerciales realmente lo que ha hecho ha sido ha licenciado a cuatro empresas de Estados Unidos pues la posibilidad, ¿no? les ha otorgado la licencia para poder desarrollar sus estaciones espaciales y es que al parecer la estación internacional la estación espacial internacional, esta en la que ahora mismo pues viven los astronautas y está dando vueltas por ahí y podemos ver, ¿no? Si tenemos un telescopio y eso, pues parece ser que ya están viendo cómo jubilarla porque obviamente se está quedando vieja, tiene ya bastantes años y están viendo nuevas formas, ¿no? de poder vivir en el espacio y seguir con las investigaciones y todo eso que hacen allá arriba. Y aparte también, pues como ya sabéis, están empezando a desarrollar ciertos proyectos de turismo espacial, hoteles y ese tipo de cosas. Pues la NASA al parecer ha dicho que ella ya no está para, con el dinero que tiene, ya no está para lo que viene siendo desarrollar este tipo de estaciones espaciales, construirlas y todo eso que es bastante caro, ¿de acuerdo? Entonces lo que ha hecho ha sido otorgarle tres licencias a tres empresas, entre las que está Blue Origin, que es la de Amazon, ¿de acuerdo? SpaceX aquí no está, SpaceX con SpaceX sí que va a hacer todo el tema de exploración espacial, pero aquí simplemente ha otorgado tres proyectos a cuatro empresas para desarrollar nuevas estaciones espaciales, ¿de acuerdo? en las cuales se puedan seguir investigando, se puedan seguir alojando los astronautas y de esta manera, pues ellos ahorrarse los costes, sí que pagarían un alquiler, por así decirlo, serían clientes de estas empresas, pero bueno, que todo ese dinero que se van a ahorrar de la construcción y mantenimiento y todo eso, lo van a destinar a todo el tema de investigación y de la exploración espacial, que es el siguiente paso. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, la llegada o la instalación de una base permanente en la Luna, en ese proyecto Artemis, que tengo que hablarte de él detenidamente, va a ser Artemis que, bueno, pues creo que querían empezarlo en 2025, veremos si ahí llegan o no llegan y luego, obviamente, también la llegada a Marte, ¿de acuerdo? Pero bueno, en principio, vamos a hablar sobre esta noticia, son cuatro las empresas, ¿de acuerdo? Esta es una de ellas, Northrop Grumman, ¿de acuerdo? Esta es la idea que tienen de estación espacial, que han ganado, muy parecida a la que tenemos ahora, ¿vale? De la estación internacional, pero bueno, esta es una que se va a desarrollar, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la de Blue Origin, que va a recibir 130 millones para desarrollar esto, que es su estación espacial Orbital Reef, que es esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vaya, la foto igual no es la mejor del mundo. En esta noticia de... voy a ver si puedo encontrar una mejor. Orbital Reef. Vale, este es el proyecto de Blue Origin. Aquí podemos verlo, como es la... esta es un poco distinta, tiene varios departamentos y aquí, pues, va, pues, se puede desarrollar, mira, incluso tiene un pequeño huerto para coger comida y oxígeno y esto que hemos visto. La verdad es que se parece mucho a lo que viene siendo lo que hemos visto en, ¿cómo se dice esto? En películas, ¿no? La verdad es que esta es interesante, pero bueno, tiene un aspecto, sí, parece más futurista, más moderno que esta, ¿no? Que vemos aquí arriba. Pero bueno, esta es la de Blue Origin que se va a desarrollar, donde podrán alojar, en principio se alojarán astronautas, pero me imagino que también está dispensada para que en un futuro sean hoteles. Si vemos la noticia, ¿de acuerdo? ¿Dónde estaba antes? A ver. ¿De acuerdo? Pues, es un hotel en el espacio donde... que también va a estar colaborada con Boeing y con Sierra Space, otras empresas. Boeing ya la conocéis. Boeing es una de las importantes de aéreos espaciales. ¿De acuerdo? Entonces, su uso va a ser para alojar a estos astronautas, estos científicos y también a los futuros, como se dice esto, turistas espaciales, que ya sabéis que esto del turismo espacial está... bueno, ya ha empezado, ha empezado este año y se espera pues que vaya subiendo poco a poco hasta que ya, pues, digamos, el precio sea más ese equilibrio, porque ahora creo que... Perdón, ya sabéis que estoy con la voz fascinada. Ya sabéis que ahora mismo creo que cuesta unos 200.000 euros un billete. Entonces, bastante, bastante caro, ¿no? Pero bueno, el caso es esto. La verdad es que esta es una de ellas. Luego está Starlab, ¿de acuerdo? Que es de la empresa que la tengo por aquí, donde está aquí este NanoRacks, ¿de acuerdo? Y esto es también bastante más futurista. Esto es un módulo hinchable. A mí me ha sorprendido que vayan a meter un módulo hinchable, ¿no? Como si fuese, yo que sé, una feria o un castillo hinchable de estos. Pero bueno, que también viene a ser más o menos parecida. La idea es más parecida a lo que tiene la de Blue Origin. Aquí podemos ver cómo se mueve, ¿de acuerdo? Un pequeño vídeo. Parece ser que sí va a poder moverse un poquito, ¿de acuerdo? Tiene 340 metros cúbicos, lo que viene siendo la más hinchable. Y bueno, pues básicamente va a albergar, como vemos, a 7 astronautas y va a permitir hacer investigaciones. Aquí igual no es tan destinada a lo que vienen siendo los hoteles, un hotel turístico, sino más para alojar astronautas. Pero bueno, aquí tenemos cómo, pues bueno, más o menos se puede usar. No, es una estación espacial un poquito más grande. No, más pequeña, pero no sé. Está bien, ¿no? La verdad es que parece que una especie satélite con un módulo habitable, donde van a poder vivir estos astronautas. La idea, yo me imagino, de la NASA es tener varias estaciones espaciales orbitando. Y lo dicho, ¿no? Pues uno que sea un hotel, otro que sea para investigaciones puramente, otro pues yo que sé, igual para reparaciones o lo que sea. Entonces, al final esto va poco a poco. La verdad es que también hay muchas noticias, ¿no? Que es muchos proyectos que de repente se anuncian, pero en los que ya estarán trabajando. Pero ya esto ya empieza a parecerse más a lo que hemos visto, vuelvo a repetir, en películas y series donde, bueno, pues vamos a ver distintas estaciones espaciales orbitando la Tierra. Cada una, o sea, con unas empresas, cada una con unos tipos de motivos, unos tipos de proyectos en mente y todo pues destinado a dar ese pistoletazo final donde el hombre sí que pueda empezar a explorar el espacio. Una idea que a muchos nos puede atraer, a otros, pues la verdad es que igual no les atrae. La típica frase de, ¿por qué me voy a ir a Marte si en la Tierra hay muchas cosas por descubrir y muchas cosas que solucionar? Pero bueno, al final la curiosidad del hombre, del ser humano, pues sí que nos lleva a ir más allá. Así es como pues pasó, ¿no? Descubrimos o realmente llegamos a todas partes de este planeta y así es como vamos a querer intentar llegar a todas partes de este sistema solar, luego del universo, etcétera, etcétera. La verdad es que es bastante apasionante. Veremos, veremos, pero ya os digo, esto es un pequeño paso, nunca había algo dicho, en donde vamos a ver cómo las empresas privadas van entrando en esto de la exploración espacial, del hospedaje espacial, van a financiarlo a través del turismo espacial, van a intentar rentabilizarlo obviamente porque es una pasta y bueno, pues eso al final nosotros no nos vamos a beneficiar de ello porque al final pues nos va a permitir eso, ¿no? Ir por ejemplo un fin de semana a una estación espacial, por ejemplo, simplemente, o ir, dar una vuelta por las órbitas terrestres, como pasa ahora mismo con la Blue Origin o cosas de esas, ¿no? Es decir, al final este tipo de cosas van a estar aquí y luego ya sí que tenemos las misiones espaciales, pues como ya te he comentado, como Artemis, que realmente lo que va a hacer es pues intentar implantar una base permanente en la Luna, luego ir a Marte, luego ese tipo de cosas. La verdad es que la exploración espacial ha pegado un fuerte boom en los últimos, yo diría, 5 o 10 años y veremos, yo soy bastante optimista y creo que en los próximos 20 años vamos a estar asombrados de lo que ha avanzado todo esto, pues ya te digo, ¿no? Pues gracias al aumento de la tecnología, la mejora de la tecnología y sobre todo eso, de la incorporación de empresas privadas que sí que tienen el dinero y esa, digamos, libertad, ¿no? De poder desarrollar proyectos que, bueno, pues antes con las agencias espaciales estatales, pues digamos que estaban más cortados, ¿no? Porque al final dependían de gobiernos y dependían de que les dices en autorización, etcétera, etcétera. Y vamos, básicamente esta es la noticia, una noticia que me parecía muy interesante para empezar. La NASA va a dejar de construir estaciones espaciales, se va a centrar más en la exploración y en la investigación y va o ha licenciado a cuatro empresas para que desarrollen sus estaciones espaciales y de esa manera, pues tener ya varias de ellas construidas, bueno, de aquí a un tiempo, ¿eh? Tampoco es que mañana vayan a estar disponibles, pero bueno, esa noticia, la verdad es que es bastante, bastante positiva, creo yo, para todo el tema de la exploración espacial. Bien, chicos, pues ahora vamos a ver sobre toda la noticia de una investigación española de la lucha contra el cáncer, la verdad es que bastante, bastante interesante, ¿no? Es increíble cómo estas noticias van saliendo de vez en cuando y a ver si logramos un poquito erradicar, pues parte de esta enfermedad. La titula es la siguiente, ¿no? Golpe español al cáncer bloquean la metástasis del melanoma en laboratorio. Esto se ha desarrollado, aquí lo podemos ver, ¿no? En el grupo de microambiente y metástasis del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ¿de acuerdo? Héctor Peinado es el jefe de este proyecto y básicamente, vaya a leerlo porque la verdad es que es bastante interesante. Viene a ser esto, ¿no? Dice, los exomas generados por el tumor viajan hasta un nódulo linfático, centinela, en el que modifican el entorno hasta desarrollar un nicho favorable a la metástasis. Sin embargo, si se llega a bloquear la molécula NGFR que controla el proceso, la metástasis se reduce de forma drástica en los modelos animales estudiados en laboratorio. Esto se ha conseguido mediante otra molécula que es la THXB, cuya aplicación terapéutica está siendo ensayada en estos momentos. Básicamente, lo que viene a decir es que han logrado detectar una molécula que es la encargada de la metástasis del melanoma, para que no sepa, el melanoma es el cáncer de piel, ¿de acuerdo? Esto que te dicen que te controles los lunares, ese tipo de cosas, pues básicamente es eso. Pues entonces han logrado identificar esta molécula que es la encargada de iniciar el proceso de metástasis, que es la que, el proceso de metástasis es el que se expande este cáncer, ¿no? Estas células malas, pues van infectando al resto, ¿de acuerdo? Entonces, se han dado cuenta que si logras identificar esta y paras su generación o su actividad, se para esa generación, esa expansión del cáncer. Con lo cual, de esta manera, pues logras, obviamente, pues parar el avance y poder centrarte en una área y que no se extienda a todo el cuerpo y al final, pues acaba es muerto, ¿no? Pues básicamente es eso, no muerto, pero bastante, bastante mal. Entonces, como podemos ver, ¿no? Pues viene a decir todo esto, que se puede curar, se puede frenar este avance y luego usar una serie de tratamientos bastante, bastante curiosos. La verdad es que es muy interesante esta noticia. De momento, como ya te he dicho aquí, están animales. Se ha criado o se ha investigado esto en animales. Faltaría ver si realmente esto en humanos funciona igual, pero bueno, normalmente estas investigaciones se suelen hacer, pues son ratones y ese tipo de cosas y ese tipo de animales que tienen una cierta similitud o un cierto comportamiento, estos tratamientos como un humano. Pero ya te digo, faltaría que lo empezasen las pruebas en humanos y, bueno, oye, pues esto podría ser o es una gran noticia del caso de funcionar en la lucha contra el cáncer, en este caso del cáncer del melanoma, que es ese cáncer de piel que nos puede salir, ¿no? Por lo que vienen siendo estas son las dos personas. Este es, ¿vale? Este se llama, este es Héctor Peinado, que es el jefe del grupo de microambiente y metástasis del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y luego esta es Susana García Silva, que es la coautora del estudio también. Y aquí tenemos a los dos sonrientes, obviamente, porque han conseguido algo que es increíble. La verdad es que es una notición esto que estamos hablando. Pero bueno, lo que yo te decía, poder parar, identificar esa molécula que genera o que hace que se expanda por todo el cuerpo y poder pararla, me parece increíble, increíble. La verdad es que mis felicitaciones a estas personas porque son, vamos, son notición, un notición. Ahora a ver si esto se puede extrapolar a otro tipo de cáncer y también podemos luchar. El que al final el cáncer, tío, es una putada, es una enfermedad esa silenciosa donde al final te puede salir en cualquier momento porque no deja de ser, pues, perdonadme, ¿no? Es como un mal funcionamiento de las células, pues, de repente funcionan mal, se desarrollan mal y esto empieza a ir mal y se expande por todo el cuerpo y no te enteras y muchas veces, pues, te enteras tarde. Por eso es bastante importante hacerse chequeos y ese tipo de cosas. La verdad, si se lograse evitar que se expandiese, pues, oye, si te sale, al menos que no se extienda a otras partes del cuerpo, intentar curarlo, pues, que cuanto más pequeño, mejor, ¿no? Me imagino. Pero bueno, notición y, oye, mi enhorabuena. Vaya, esto sí que hay que ayudar a este tipo de investigaciones. Es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque de esto depende la vida de todo el mundo. Y esto, la verdad, es que, vamos, una alegría genial. Y sí, al sol, ponerse protección, vigilarse lunares y ese tipo de cosas porque esto es para, especialmente, eso es melanoma que viene a ser el cáncer de piel, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo me imagino que esto, con un poquito de suerte, también se puede extrapolar a otro tipo de cáncer. Espero que se pueda hacer. Bien, bueno, chicos, esta noticia me deja loquísimo, ¿de acuerdo? Viene, esta es la de titular, esta tinta de impresión 3D está viva. Se podrá usar para construir en Marte o para curar el cáncer. Esto es una administración de Harvard que, la verdad, llevo leyéndola bastante el tiempo y me cuesta, no es que me cueste entenderla, no entiendo, pero, madre mía, es una movida bastante curiosa y bastante interesante. Por eso te hablo de ella, ¿no? Para que lo sepas un poco. Es una tinta 3D que está viva. Es una tinta 3D que realmente se adapta al entorno, tiene microbios dentro, está viva y se adapta al entorno. Y se podría usar para, por lo que dice aquí, ¿no? Desde curar el cáncer, que ya se está investigando, ahora te voy a leer un proyecto que están haciendo, o para usar, ¿no? Como, sí, para construir en Marte. Para que cultivar un material que nos permita construir en Marte. Una especie de masa madre de pan, pero en este caso, pues, sería de cemento, por así decirlo, ¿no? Una cosa rarísima. Pero, básicamente, lo que viene a ser es, mira, vamos a ver un vídeo, ¿de acuerdo? Voy a quitar el sonido. Esto es, este es el líquido, que es un hidrogel impreso en 3D con proteínas, el E.coli, lo podemos ver aquí, es la tinta bacteriana E.coli, que también es conocida como E.coli, y nanofibras. Esta fibra, que podemos ver, los que lo estéis viendo en Spotify, no lo vais a escuchar, pero, bueno, es como una especie de gel, ¿de acuerdo? Que se está imprimiendo. Y esto es, ¿no? Es una base viscosa, en la cual se pueden integrar microbios que puedan servir para ciertas cosas. Por ejemplo, en la lucha contra el cáncer, aquí abajo lo dicen, ¿no? Pues que pueden, son capaces, ¿no? De ese, de segregar, pues, ciertos medicamentos o incluso, digamos, parar el avance de las células cancerosas. La verdad es que es bastante raro, bastante curioso. Básicamente, lo que es, tú podrías crear un material vivo, en el cual tengan un químico, unos microbios específicos, con una cierta, vamos a decirlo, medicamento, permitirme la palabra, ¿vale? Y entonces, tú esto lo podrías poner en un sistema dañado, en un organismo dañado, y de esa manera bloquear el avance del cáncer, incluso destruirlo, porque estas células vivas se adaptarían, irían destruyendo esas células cancerígenas o cancerosas, y la verdad es que es bastante, bastante interesante esta noticia ya relacionada con la anterior que te estaba comentando sobre que han descubierto la molécula, pues imagínate, ¿no? Tú programas una serie de microbios, una serie de, sí, de células o lo que quieras, en este gel, lo inyectas, lo haces como una especie de pasta, ¿de acuerdo? Te lo pones, tú imagínate, ya me estoy yendo un poquito por ahí, pero tú imagínate, ¿no? Tienes cáncer de hígado, entonces te hacen una pasta con esto y te tapan esa parte donde tienes las células del cáncer de hígado, te lo ponen ahí, te hacen como una especie de pasta, como te pones tú una vaselina, o te pones una crema para las quemaduras o lo que sea, esta crema o esta impresora 3D, Esta viscosidad, no sé cómo lo llaman, ¿no? Lo llaman, como es este gel, por así decirlo, ¿no? Esta tinta de impresión 3D está vivo, entonces esos microbios lo que harían es ir destruyendo, ir adaptándose al entorno, ir destruyendo el propio avance del cáncer. Me parece una locura, pero esto ya no es solo para el cáncer, esto me imagino que podría llevarte para la recuperación, para evitar infecciones, para todo tipo de cosas. Es una tinta 3D básicamente que sirve para albergar microbios que nos puedan servir para dar medicamentos, para evitar infecciones, para evitar el avance de cáncer, una cosa loquísima, ¿de acuerdo? Esta es la impresión 3D, la verdad es que está bastante bien. También puede servir para la construcción de órganos. Aquí mismo te lo dice también, ¿no? ¿Dónde estaba? Sí, se puede estindro gel, no sé dónde lo estaba viendo, pero aquí también te lo dice que podría ser, pues, hombre, es que no deja de ser células vivas, imagínate que lo que haces es, lo albergas en un trasplante o lo que sea, y lo pones con células madre o células que ayuden al desarrollo, pues eso, de un nuevo hígado, si te lo trasplantan, o del corazón, o de lo que sea, al ser un gel que permite que vivan microorganismos, microbios, vivos y que sea un gel vivo para desarrollar una serie de función que se adapta al entorno y vive, es que eso es lo bueno, es que es un gel impreso en 3D que alberga vida para lo que se quiera, entonces, todo esto es una movida, es decir, es como crear una pasta pero viva que te va a servir para algo, es como nanotecnología, prácticamente esto es una locura, la verdad es que me ha dejado, me ha dejado loquísimo, es bastante, como decirlo, bastante complicado de explicar así para que lo entienda todo el mundo, pero básicamente es eso, no sé si lo has entendido, es, te lo pones y eso, es algo así como la nanotecnología de Iron Man, el nuevo traje que sale ahí en Endgame y en Infinity War, pues, es básicamente eso, tú te pones la crema, esa crema está creada, o este gel, mejor dicho, está creado para un fin y dentro tiene unas bacterias, unos microbios destinados a, ese fin y no vas a tener que ponerte más porque ya ellos mismos se reproducen, viven, están vivos y van desarrollando pum 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 hasta que cumple totalmente su función, me parece loquísimo, la verdad es que esto me parece muy muy loco y se puede seguir obviamente, bueno, que lo van a poder poner encima, por así decirlo, o por eso, ahora de desarrollar pues órganos artificiales o lo que sea, se van a crear un entorno donde se desarrolle de una manera mejor, pero otra cosa que me ha dejado loquísimo es que esto sí que puede servir para viajar a Marte, ¿por qué digo eso? Tú es que tú lo ves y tú lo ves y dices, bueno, esto es un gel, ¿cómo va a servir esto para construir en Marte? y es que al parecer, de acuerdo, y esto es algo que dice, dice, el mayor problema que hay para ir a construir en Marte es llevar los materiales, siempre, el transporte de los materiales incluso aquí en la Tierra pues es bastante complicado, ¿qué se podría hacer? pues esto, están diciendo que una de las ideas que podrían ser bastante útiles es cultivar, crear geles y cultivar los materiales para luego construir allí o simplemente cultivar esos materiales es allí mismo con recursos de allí que se mezclen y se puedan usar esos materiales. La verdad es que no entiendo muy bien cómo se puede hacer pero básicamente lo que dice es eso, la tinta viva que propone este estudio podría reproducirse o cultivarse para contar siempre con material de construcción como si se tratara de una masa madre utilizada en panadería. Me imagino que estaríamos hablando pues desarrollar ciertos materiales biomateriales que ahora mismo no tengo ni idea de cuáles pueden ser pero que sí con este tipo de geles se podrían lo que viene siendo cultivar esas células que crean esos biomateriales y de esa manera transportarlos mucho más fácil y tener pues eso grandes tanquetas grandes almacenes donde se estén incubadoras mejor dicho de estos materiales transportarlo de manera más fácil y de esta manera alguna vez allí en Marte pues ya se puedan tener cantidad infinita por así decirlo de materiales para construir allí la verdad es que me parece una noticia increíble es que te he dicho que hoy íbamos a tener noticias bastante bastante curiosas y es que ya te digo un gel al final es un gel que puede albergar vida para lo que se quiera y esto lo han hecho en la universidad de Harvard y el hospital de Brigham ¿cómo se dice? Brigham and Women ¿no? sí pues ¿a dónde vamos a llegar? un gel es increíble me flipa me flipa la verdad es que es algo que bastante bastante interesante ya te digo un gel viscoso que puede albergar microbios para lo que se quiera desde curar el cáncer crear órganos artificiales o crear materiales para la exploración espacial increíble me flipa me flipa bien chicos y ahora ya vamos a ir a algo más terrenal nunca mejor dicho de acuerdo ya lo que nos afecta y que nos va a afectar en los próximos años y es el tema de energía y es que parece ser aquí vemos el anuncio la energía nuclear es la que menos CO2 emite en todo su ciclo de vida esto es lo que asegura el último informe de Naciones Unidas y es que a ver aparte del tema de suministros aparte del tema de chips y este tipo de cosas está habiendo una inflación global esto es global está pasando en todo el mundo y parte de esta de inflación se está viendo por el encarecimiento de la energía cada vez es más caro obtener energía pero no es porque sea más caro sino simplemente por el hecho de que hay una serie de tasas ecológicas que hay que cumplir o que hay que pagar unas multas ecológicas para producir energía con ciertos materiales básicamente con materiales contaminantes como viene siendo el gas natural de acuerdo eso está haciendo que los precios de la electricidad estén subiendo esto está haciendo que la fabricación de las fabricas les cueste más fabricar sus cosas y esto hace que suban los precios de los productos finales básicamente es eso entonces te está subiendo todo por esta subida por estos costes medioambientales ya sabéis porque estamos en la lucha plena lucha contra el cambio climático para una transición ecológica para ser muchos más verdes y bueno pues eso al final nos está repercutiendo al bolsillo porque hoy por hoy no estamos totalmente preparados y parte no estamos preparados por esto porque es que la energía nuclear hace unos años hace no tantos años yo creo que los últimos 40 años se ha visto bastante mal especialmente por ciertos problemas grandes desastres por ejemplo a todos los viene a la cabeza Chernobyl o Fukushima pero bueno Fukushima al final es un terremoto enorme que nadie se esperaba pero está ahí entonces al final siempre tiene muy mala fama porque es peligrosa porque los residuos radiactivos pues casi nadie los quiere porque deja una lo que viene siendo deja pues una zona estéreo durante años es decir es una movida pero al final sí que con esto parece ser que la Unión Europea también pero Naciones Unidas se alinea con la energía nuclear actualmente como la energía que nos puede salvar del desastre del cambio climático básicamente porque es una energía no vamos a decir la verde porque sí es verdad que produce bastantes residuos pero sí que no produce ese CO2 que es el que está haciendo pues que el cambio climático o que el planeta se caliente de acuerdo entonces al final parece ser que pues eso la Unión Europea ya lo dijo iba a fomentar las centrales nucleares como una alternativa a las formas de actuaciones de energía actuales Francia por ejemplo es uno de los grandes países europeos que está fomentando con ello está fomentando el uso de estas energías nucleares España al parecer no está yendo por el lado contrario pero bueno al final mientras no tengamos una gran infraestructura o mientras energías renovables no puedan ser totalmente eficientes y pueda sustituir totalmente a otro tipo de producciones de energía las nucleares sí que se plantean como una alternativa limpia al menos en cuanto a CO2 esto va junto a una serie de noticias una serie de proyectos que vienen a ser los por ejemplo hace nada hablaba sobre el nuevo sistema de como se dice esto el nuevo tipo de centrales nucleares basadas en el torio que China fue la primera o ha sido la primera en usarlas que es un nuevo sistema de energía nuclear centrales nucleares que no usan uranio sino que usan torio que es un material muchísimo más abundante que obviamente China tiene muchísimo más pero España también tiene bastante si no me equivoco y básicamente lo que hacían este torio lo transformaban en uranio enriquecido y de esta manera creaban energía era mucho más eficiente y prácticamente no creaba residuos es como las nuevas centrales nucleares del futuro muchísimo más ecológicas además podían ser más pequeñas no necesitaban prácticamente agua para su construcción y se podían construir en cualquier parte la verdad es que es una tecnología bastante bastante interesante tengo un vídeo por ahí donde te cuento de qué va todo esto pero es muy interesante y esto parece ser que puede ser una gran alternativa hay que tener en cuenta que la energía nuclear no está muerta es todo lo contrario estamos viendo cómo se están creando los primeros reactores nucleares con torio y aparte también están los de fusión ya sabéis que las centrales nucleares son de fisión que tú lanzas dos como era esto dos átomos de uranio estos se dividen y crean energía pues ahora van a hacer lo revés que son a través de fusión que es por ejemplo como se hace en las bombas atómicas y prácticamente digamos que quieren replicar la energía solar como funciona el sol pero aquí en la tierra y se crea otra vez de hidrógeno y bueno esta serie de cosas así que no te voy a explicar en este vídeo para no alargarme demasiado pero vamos que básicamente se está desarrollando uno en China es tan grande su propio sol que poco a poco lo van hace nada hace nada sí que dijeron que habían sido capaces de usarlo durante cierto tiempo en Francia también se está desarrollando el liter que es digamos la versión europea occidental de estos reactores de fusión que también nos pretende dar energía en el futuro y bueno es que al final es igual que pasa en las películas siempre digo lo de las películas porque al final esto poco a poco el mundo se convierte en eso en las películas porque es donde más o menos la imaginación sí se ha podido hacer y ahora con la tecnología que tenemos poco a poco se convierte en realidad y es que la NASA ya está planeando o ya está desarrollando centrales nucleares por así decirlo para sus más próximas bases en Marte se está pensando usar energía nuclear para alimentar a las próximas naves espaciales y se están desarrollando nuevas centrales nucleares nuevas formas de obtención o de aprovechar esta energía nuclear que sea muchísimo más ecológica cree menos residuos para crear energía aquí en la tierra a través de la fusión y a través de por ejemplo estas centrales centrales nucleares de torio la verdad es que bastante interesante y a ver es verdad que nada nada de lo que estamos hablando aquí como decirlo es al 100% lo deseado obviamente lo deseado sería que con la energía solar la energía eólica geotérmica todas estas renovables de acuerdo pudiésemos subsistir pero mientras tanto mientras se llega a ese punto mientras llegamos a esa mayor prueba que tienen estas energías renovables es la eficiencia una energía solar un panel solar ahora mismo no está al 100% de eficiencia un sistema eólico al final dependes también del viento una hidráulica también dependes del agua es decir al final mientras no llegamos a que todas contrasas de energía renovables o encontremos alguna otra porque igual encontramos alguna otra forma de energía de acuerdo pero hasta que no lleguemos a ese punto en la energía nuclear por mucho que nos moleste sí que parece ser que puede ser la alternativa especialmente si no queremos seguir usando energías más contaminantes como son el gas el carbón o lo que procede todo del petróleo de acuerdo entonces al final si queremos que se abarate el precio de la luz no queremos seguir pagando esas tasas por quemar gas para crear energía tendremos que centrarnos también en la energía nuclear que si es verdad que sale muchísimo una rentable contamina menos y de esta manera se podrán rebajar los precios de la obtención de energía aunque si es cierto que construir una central nuclear pues puede ser una inversión fuerte pero sí que te sale más rentable al futuro y más teniendo en cuenta eso no que cada vez las tasas por contaminar para crear energía van a ser más caras y al final pues eso al bolsillo como que nos va a hacer sufrir bastante pero bueno veremos de momento ya os digo la unión europea y naciones unidas parece que se posicionan para esta energía nuclear que bueno pues está ahí y se debe yo creo yo soy de los partidarios que creo que se debe de fomentar y más teniendo en cuenta estos nuevos sistemas que se están empezando a desarrollar que yo creo que deberían de fomentarse más y hablarse más de ellos porque nos van a salvar pues de una crisis energética que ya prácticamente estamos empezando a vivir y que veremos a ver lo que pasa es así y bueno pasamos de energía nucleares de cura contra el cáncer y eso y ya nos vamos a algo más normalito algo más terrenal más de bolsillo nunca mejor dicho y es los próximos muebles que van a venir y uno de los primeros ya te hablé que iba a ser el Motorola Edge de acuerdo que se presentaría el 9 de diciembre y ahora parece ser que el 28 de diciembre se presentará el nuevo Xiaomi 12 que sería el nuevo flagship de la marca o al menos la nueva familia flagship de la marca luego ya harán 800 versiones como hacen siempre este era el 12 el 12 Elite el 12 Pro el 12 Ultra el 12 S28 edición especial bueno ya conocemos a Xiaomi pero bueno la familia 12 la familia Xiaomi 12 será presentado al parecer el 28 de diciembre se está empezando yo me lo creo porque se están empezando a ver un montón de filtraciones ya se ha filtrado el aspecto que te lo voy a poner aquí para los que estén viendo lo estoy escuchando a través del podcast pues básicamente es muy parecido me recuerda mucho a lo que viene siendo el vivo lo tengo por aquí el vivo este es si podéis ver de acuerdo me parece muchísimo donde tenemos una gran cámara me parece que tiene un sensor enorme en la parte trasera y luego tenemos abajo tenemos otras dos lentes me imagino será un telephoto y un gran angular con el foque láser por lo que veo un flash dual y luego por delante una pantalla curva pues típica esto ya es lo que hemos visto con la pantalla centrado la verdad es que a ver los módulos de cámara son muy grandes últimamente lo reconozco pero es que al final las cámaras que estamos viendo pues son más grandes entonces si queremos mejores cámaras más grandes que permitan más luz y que estén mejores estabilizadas y todo eso pues necesitamos que los módulos sean más grandes pero dentro de eso me parece bonito me parece un dispositivo bonito hay que recordar que este será uno de los primeros que tengan el nuevo Snapdragon 8 Generación 1 ya sabéis la nueva nomenclatura de los Snapdragon que es los procesadores los mejores procesadores en el mundo Android de acuerdo y bueno pues también se dice que contará con la nueva capa Miui 13 me imagino también con la versión de Android Android 12 bueno no me imagino tendrá que venir con Android 12 y a ver qué más dice a ver si dice dice algo no no dice nada en este momento pero bueno me imagino que vendrá con unos 120 Hz de pantalla de refresco me imagino que será de esta que LTPO que puede bajar hasta los 10 igual que hacen los iPhone hacen los Samsung el Samsung Galaxy S21 Ultra de acuerdo me imagino que vendrá pues eso carga en alambrica tendrá unos 5000 mAh de batería tendrá este Snapdragon Generación 8 1 que es lo más confirmado tendrá una resolución Full HD o Quad HD yo me imagino vendrá con Full HD 1 y luego la versión Pro con Quad HD es decir 2K y bueno sensor de huellas en pantalla carga en alambrica inversa todo ese tipo de cosas me imagino que vendrá con todo eso a ver si viene un poquito más como ya han dicho vendrá con el Xiaomi 12 el 12 Pro y un Xiaomi 12X que viene con un montón de cosas ah mira dice que el X tendrán 120 Hz de refresco en la pantalla y luego el Lite que sería el X vendrá con 90 que a mi no me parece mal la verdad con 90 vamos vamos que tiramos y bueno pues vendrá con doble altavoz que eso está muy bien la verdad es que los Xiaomi con el doble altavoz hacen muy muy bien pues tendrán una carga rápida de la leche también me imagino pues el tipo C no vendrán con tarjeta microSD etcétera etcétera pero vamos básicamente este es el nuevo Xiaomi 12 que se presenta el 28 el precio me imagino que estará en torno a los como un gama alta gama premium que se llama entre los 800 700 800 900 1000 euros dependiendo de versiones y dependiendo de de configuraciones y todo eso y ya pues es que esto ya empieza si esto se presenta es decir si Motorola presenta el suyo el 9 que es dentro de 5 días cuando estoy grabando esto y este ya se presenta el 28 luego yo en el CES y luego ya pum 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 empieza la temporada 2022 y veremos ya os digo que ya esta temporada 22 la creo creo que va a ser una buena temporada aunque si es verdad que veremos a ver como hacen las marcas con esto de la falta de suministros pero ya se nota un poquito que las marcas las empresas tecnológicas han vuelto al trabajo y oye este Xiaomi 12 me parece muy bonito tengo que reconocerlo me gusta la verdad es que me gusta estoy viéndolo y me recuerda un poco al poco no se si lo veis de acuerdo pero un poco es que es muy parecido tenemos ya este módulo de cámara simple pues más cuadrado pero una lente más grande con dos no se me recuerda además tenemos igual lo que pasa que curvo no se me gusta me gusta este Xiaomi 12 la verdad y ya solo falta ver si Xiaomi con este Miui 13 se pone a las pilas y no tenemos tantos bugs tantos fallos como estamos viendo como hemos visto en los móviles presentados en este 2021 claro es que eso si que es verdad que ha lastrado un poquito la experiencia que muchos ha hecho que se vayan a marcas como Realme como Oppo o como la propia Vivo pero bueno Xiaomi al final parece que se está poniendo a las pilas y bueno este mola y este acabado trasero así como con brillantina me gusta me gusta un buen dispositivo creo yo y bueno chicos pues para terminar vamos a nuestro lado gaming y es que hace nada nos comentaba bueno en el último vídeo que subí de este tipo os comentaba hablamos sobre Snapdragon que había lanzado un chip con especial para juegos para máquinas de juegos y os hablaba que estos eran sobre todo porque el mundo del streaming de videojuegos pues estaba viniendo aquí que teníamos el NVIDIA el GeForce Now de NVIDIA teníamos el Xbox Game Pass y que decía que también Playstation tiene lo suyo pero parece ser del PS Now pero ahora parece ser que tenemos una noticia más sobre este mundo del streaming también está Google Stadia aunque bueno un poquito peor porque no tiene mucha digamos popularidad pero ahora parece ser que Playstation ha visto lo bien que funciona Xbox Game Pass que ya sabéis que es este servicio de Xbox en el cual tú pagas una mensualidad al mes tienes el poder jugar por internet gratis y además te dan una serie de juegos gratuitos a los que puedes jugar cada cierto tiempo es decir cada mes creo que era pues te van metiendo nuevos títulos y tú puedes jugar es un sistema de suscripción de acuerdo en el cual tú al ser socio de Xbox por así decirlo puedes jugar online y aparte te dan juegos gratuitos que suelen ser muchos la verdad es que los de Xbox Game Pass está muy en su catálogo porque suelen ser juegos muy actuales y todos los exclusivos de Xbox suelen darlos desde el primer momento y la gente está muy contenta además creo que dan como 10 euros al mes y va muy bien la verdad es que la gente habla muy bien y Xbox digo y Playstation no tiene algo así aunque si es verdad pues que tiene ¿no? Playstation Now y Playstation Plus que también más o menos te hacen lo mismo pero no al mismo nivel entonces ahora parece ser que si va a lanzar en 2022 esto me imagino que lo anunciarán en el CES de acuerdo y van a anunciar eso un nuevo un rival para Xbox Game Pass en el cual van a juntar sus dos suscripciones Playstation Now y Playstation Plus ya sabéis que es Playstation Now y Playstation Plus pues básicamente es eso un sistema en el cual te van dando juegos te hacen descuentos y aparte te dejan jugar online para dar los servidores pues básicamente van a lanzarlos se llama Spartacus o es lo que están llamando ahora de acuerdo este nuevo sistema y te va a permitir eso aparte de jugar online te van a dar una serie de juegos gratuitos de primer nivel para que puedas tú disfrutar de tu PS5 y ojo esto en principio igual que pasa con el Xbox Game Pass que también tiene una versión que te da acceso al streaming pues de esta manera también podrías jugar en streaming con la Playstation que esto es algo normal lo estoy pensando después del último vídeo que hice sobre el streaming de videojuegos teniendo en cuenta que ahora mismo compras una Playstation 5 compras una nueva Xbox cuál era ahora la X comprársela comprársela si es prácticamente posible porque no hay muchas unidades por todo el tema de los chips y todo eso al final el cómo decirlo el poder jugar en streaming a estos videojuegos a estas plataformas sin necesidad de la consola es totalmente el futuro y es lo más fácil al final tú fíjate con la Xbox con el Xbox Game Pass y con el X Cloud tú con un ordenador tranquilamente en tu ordenador puedes jugar a los últimos títulos de Xbox tranquilamente entonces lo suyo sería que con la Playstation pudieses hacer lo mismo y al final jugar con tus amigos y tal directamente pues desde los servidores de Playstation que tengan ellos una Playstation 5 por así decirlo para ti que es la cual te conectas a través del streaming y listo es lo que haces con Nvidia Jace Force Now y es igual ahora que ahora te han activado además bueno lo haces con todos pero en Nvidia ahora te han activado la nueva tarjeta gráfica la última que han sacado la 3080 de la leche vamos la que no puedes comprarte ni aunque quieras porque no hay pero ellos si la tienen y puedes jugar con los mejores gráficos total ahora con la fibra y con el 5 ojito de eso es muy fácil entonces Playstation ha visto que este es el paso que Xbox está ayudando a mucha gente porque la gente ya no quiere comprar juegos porque al final a ver seamos sinceros a generar los juegos te duran que te duran un juego un mes pues te haces suscriptor te pasas el juego y listo y al final a las marcas Xbox está favoreciendo de eso y Playstation ha dicho oye pues yo también lo quiero y lo va a empezar a hacer porque de esa manera va a atraer a muchos jugadores que se están yendo a otro lado y ya te digo lo del streaming es clave y más teniendo en cuenta lo que vimos también el otro día que estaba creando su propio mando o su propio adaptador para poner en el móvil pues ya estaría todo tú podrías jugar a la Playstation con un mando de Playstation adaptado al móvil y desde tu móvil sin necesidad de Playstation ese es el futuro así vamos a ir es que es así el futuro de los videojuegos pasa por ahí o por el ordenador pero es que ya ni eso yo creo que ya prácticamente todo va a depender de las conexiones en internet habrá gente que le guste habrá gente que no pero la verdad es que si se plantea como es muy bonito todo y a mí me gusta lo único malo es eso que vas a tener que estar pagando pues eso 10 euros al mes aunque bueno si tienes en cuenta ¿cuánto te cuesta una Playstation 5? 500 euros 10 euros al mes son 120 euros al año que si los multiplicas por 5 años pues son pesos son 600 euros teniendo en cuenta que luego tienes que pagar el plus ¿vale? el PS Now el PS Plus el pago de los servidores de esta manera estará incluido entonces al final te va a salir igual sin tener que estar cambiando el cacharro ni ese tipo de cosas lo único malo es eso que igual si no tienes conexión a internet por lo que sea no te va a ir pero bueno esto ya al final estamos allá es muy complicado ahora mismo no tener una conexión buena a internet al menos en los países occidentales ¿de acuerdo? en países digamos desarrollados por ejemplo en España a ver hay sitios yo tengo en mi casa de Segovia por ejemplo la que no es internet tampoco es la mejor del mundo ojo en través del móvil si está bien pero bueno en la vida real por así decir en la vida general pues se está desarrollando mucho este tipo de infraestructura es la conexión a internet y esto viene viene a aprovechar todo esto y es que mola mola mucho mira dice que vas a poder tener por ejemplo el streaming de juegos juegos clásicos de la Playstation 1 Playstation 2 Playstation 3 y PSP no sé a mi me mola me mola dice que vendrán a principios de año así que yo me imagino este C es bastante interesante va a estar muy interesante me parece muy 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 interesante esto me mola me mola veremos veremos al final lo que queda porque ya sabéis que Playstation también últimamente en este tipo de servicios está un poquito la verdad que Xbox la comida tostada y me imagino que todo esto será para volver un poquito a recuperar esa fama y recuperar ese público el cual ha perdido últimamente pero bueno oye me mola y Nachos pues con esto yo creo que ya hemos visto las noticias más relevantes de estos días la verdad que es bastante bastante variado comparado con otros días unas noticias de otro tipo el espacio nuevos geles que pueden transformar nuestras vidas curas contra el cáncer los nuevos móviles que van a presentarse nuevos sistemas de juego en streaming bastante variado ojo ojo vamos mejorando temas a ver con que nos sorprende la semana que viene esto estoy grabando un sábado así que bueno ya os digo estamos terminando diciembre y esto empieza ya el CES está aquí a la vuelta de la esquina yo por mi lado tengo que analizar un par de cosillas que ya os comentaré la DJI Action 2 la tengo por aquí que aún no os tengo que hacer un vídeo de lo importante que es esta cámara y lo interesante que es alguna lámpara de Sony que también es altavoz algún móvil alguna pantalla la verdad es que se vienen cositas muy interesantes y ahora que ya tengo más tiempo voy a pedir más 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 y además también os quiero hablar voy a darle también cabida en este tipo de vídeos e incluso haré vídeos simplemente para hablar de ello sobre nuevos proyectos de Indiegogo de Kickstarter es decir de crowdfunding sabes de nuevas empresas que estén desarrollando sus productos para darles un poquito de voz porque hay cositas muy muy interesantes por ahí que necesitan darles un poquito de apoyo para bueno cosas que me gustan que me gustan bastante pero bueno de eso ya te hablaré en otro momento que hoy ya ha sido un vídeo bastante largo así que nada chicos como siempre os digo cualquier cosa que queráis comentarla en los comentarios en los comentarios lo que mejor dicho suscríbete y nos vemos aquí en otro vídeo de acuerdo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo